Pues bien, arranca la campaña de vacunación de la gripe y como principal novedad el grupo Diana en Castilla-La Mancha pasa a ser de mayores de 60 años. Como novedad este año se habilitará de forma simultánea la vacuna de COVID a mayores de 65 por lo que la campaña de captación arrancará con mayores de 80 años para ir bajando hasta los 65. A partir de aquí la planificación se hará como habitualmente, con captación o citas previas que ya pueden ser solicitadas a través de la aplicación móvil. Además incluirá incluso a aquellos pacientes que no estén circunscritos al SESCAM. Se han adquirido un total de 750.000 dosis en Castilla-La Mancha con las que afrontar un escenario que auguran de más incidencia que el pasado cuando solo 9 pacientes tuvieron que ser hospitalizados.